¿Qué? ¿Qué les falta criaturas? ¡El butoni! ¿El butoni? ¡Sí! ¡Mire! ¡Se acosta a la puerta! ¡Es el butoni! ¡Eso es el que no la aporta! ¿Sabéis que María ha tingut una idea? ¡No, no, no! ¡Va a acostarse a la puerta! ¡Mire! ¡Se acosta a la puerta! ¡Es un limón! ¡Y tengo una idea! ¡Un limón! ¡Abás de qué! ¡Lleva! ¡Mireu! ¡Pentany! ¡Entra un poquete de fum! ¡Obre el calcetí María! ¡Y... ¡Frum! ¡Oh, oh! ¡Pero, pero! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero tú aquí eres! ¡Hola, hola! ¡Pero por favor, déjame irse! ¡No me voy a dejar de irse! ¡No me voy a dejar de irse! ¡Mira! ¡Mi pegué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi pegué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acú está! ¡Si no me voy a dejar de irse! ¡No me voy a dejar de irse! ¡No me voy a dejar de irse! ¡Pero por favor! ¡Pero por qué! ¡Porque por favor! ¡No me voy a dejar de irse! ¡Por favor! Venga, ¿qué haré usted? ¿Y estos? ¡Ya! ¡Ay, mamá! ¡Un! 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 ¡Vaya dimoni! ¡Es el butoni! ¿Sabéis que es el butoni? ¡Es un dimoni! ¡Pero el butoni! ¡Qué vanes! ¡Ay, té unes banyes y unes dentones! ¿Qué dius? ¿Com? ¡Ah, el butoni diu que es un monstre boc! Bueno, pues para ser boc, tens uns ulls... ¿Verdad? ¿El butoni? ¿Qué, el butoni? ¿Com? ¿En serio? ¿Pero a mí? ¡Ah, mireu! ¡Es para mí! ¡Mueltas gracias, putoni! ¡El libro de las espantacrituras! ¿Valeu que lo vi? ¡Sí! ¿Segur? ¡Sí! ¿Segurísimo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mau, breathing! ¡Mau, breathing! ¡Estoy convencudísima! ¡De exercises! ¡Boleu! ¡Boleu! ¡Boleu!